La vicesecretaria de sectorial del Partido Popular, Elvira Rodríguez, califica de barbaridad el plan Pueblos con Futuro, presentado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Con esta iniciativa, el Gobierno afirma que destinará 10.000 millones de euros del Plan de Recuperación Europeo para luchar contra la despoblación y llevar la innovación y sostenibilidad a la España rural, con 130 medidas en 10 ejes de actuación, que persiguen también garantizar la igualdad de derechos y de género en estas zonas. El Partido Popular califica como parafernalia y propaganda este anuncio del Gobierno y critican que no es creíble porque no se ha dotado de medios suficientes y porque además la política de Pedro Sánchez, dicen desde el Partido Popular, demuestra que ha abandonado al mundo rural. Ya ni siquiera pasa una semana entre performance y performance. Hace un rato, venía yo en el tren y cuando he podido he estado enchufada, han montado una parafernalia en Moncloa con la vicepresidenta de Transformación Ecológica y Reto Demográfico y con Sánchez, que han llamado, perdonad que lo tengo, es que lo he escrito, Pueblos con Futuro. Pero la verdad es que sus acciones más bien son o de futuro sin pueblos o de pueblos sin futuro, porque lo que han vuelto a plantear es una visión naif de la vida en donde quieren que los pueblos se llenen de gente que esté teletrabajando y, como nos dijeron en la Comisión de Reconstrucción, ¿verdad? No sé si estuvisteis en aquella sesión. Vino un señor, vamos, un señor muy respetable, que nos dijo que la segunda residencia tenía que ser la primera, que nos teníamos que ir a los pueblos, que debíamos de tener ganado comunitario y huertas particulares. El Gobierno Socialista de Pedro Sánchez ha decidido que la comunidad valenciana, que la provincia de Alicante, no es merecedora del medioambiente. Ha decidido que no es merecedora de la sostenibilidad. Ha decidido que no es merecedora de la preservación de nuestra ecología. Porque no defender y recortar arbitraria y políticamente el trasvase Tajo Segura no es una lucha a favor de la transición ecológica. No es una lucha a favor del medioambiente. No es una lucha a favor de la sostenibilidad. Más bien al revés. La ecología, el medioambiente y la sostenibilidad residen en el Tajo Segura. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este sábado el Plan de Medidas ante el Reto Demográfico en un acto celebrado en la Moncloa. Por otra parte, en la sede del Partido Popular de Alicante, durante su intervención, Elvira Rodríguez ha criticado la parafernalia con la que el Gobierno ha presentado estos planes y ha afirmado que el plan anunciado solo creará un futuro sin pueblos.